Buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a la reparación que estamos haciendo del tanque del episodio anterior Como ya sabéis le tengo desmontado al 100% la torreta, la base de, bueno vamos a decir la carrocería del tanque Y también tenemos pues el motor desmontado Chicos, he visto una cosa muy buena en el inventario, una cosa me ha gustado A ver si podemos conseguir llegar al inventario, almacenamiento de las piezas Vale, tenemos aquí para subcontratar las reparaciones de todas las piezas que tenemos Voy a ver como funciona, porque no se como va, voy a poner esas 5 Y me pone que los gastos de la operación serían de 264 Vale Lo que quiere decir que yo tengo que tener esas piezas reparadas, no se si me las dan ya o tardarán en venir Se supone que deberían estar Reciclar subcontratación de reparación Espero no haberle dado a venta Espero no, 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 he estado en reparación, reparación, vale Hostia chaval, como suben los dólares, eh Como suben los dólares A ver Si tengo que reparar todo Va a ser una pasta, eh Pero una pasta bastante alta No se si voy a tener dinero suficiente Voy a reparar Es que tengo que reparar muchas piezas No se cuanto dinero llevaré ya marcado A ver 1500 Oye, no es mucho Vale, 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 vale A ver, hay una manera de seleccionar todas las piezas Seleccionar todo Ahí está, 8000 8300 Me voy a quedar super pelado de pasta Con 1000 me quedo Increíble, eh Solamente para este vehículo, para este tanque Vale, dejamos eso así Vamos a coger la pistola de chorro de arena Y vamos a empezar a chorrear Espero que me permita ya dar chorro de arena Sí, ya me lo permite Vale, esta pieza está al 100% La torreta la tenemos ya preparada Y la base También Vale, voy a echar un vistazo ahora dentro Porque ahora si tenemos alguna pieza que no está Montada Vale, esto parece que está todo bien A ver la parte inferior Genial Pues ya os digo, chicos Una pasada El tema del motor Nah, el motor Oh, sí, espera, espera, espera Sí, 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 sí Lo estoy viendo ahí Que se llena Guau, chaval Va a tener un montón de curro Eh Necesito las piezas del motor Necesito todas las piezas Que se reparen Para ir montando Porque si no Eh, eh Tú ahí Por cierto, el martillo ¿Para qué es? Supongo que será para Quitar alguna pieza que esté bloqueada O algo, no sé No tengo ni idea O por si viene alguien a robar o algo Habrá que pegarle una hostia La pistola de pintura Pero la pistola de pintura Ah, imprimación Vale, esto es imprimación No es, no es pintura Vale, es imprimación Cosa que esto Aquí no se debería hacer Se debería hacer Allí adentro No entiendo por qué Por qué lo hacemos aquí Vale, tenemos la imprimación Otra cosa ¿Al motor se le puede dar imprimación? Curiosidad ¿Vale? Es curiosidad No, no se le puede dar Vale, perfecto Menos mal Porque si no sería una locura Darle al motor Imprimación Bien Necesito Modo montaje A ver si tenemos ya las piezas reparadas Antes de hacer esto Necesito ver si están reparadas Parece que sí, ¿no? Parece que tenemos todo Bueno, seguro que nos falta alguna pieza Tendremos que comprar algo Segurísimo Vale, montamos la pieza Como ya están reparadas Creo que el chorro de arena No le tengo que dar Creo Vale, ponemos esto por aquí Blindaje del motor No tenemos el blindaje del motor Vale, pues eso lo vamos a tener que comprar El carburador Bomba de combustible Filtro de aire Qué raro Me parece recordar que sí lo desmonté Bueno, a lo mejor no lo tenía No me voy a romper la cabeza Vamos a ver la polea El generador Bueno, lo llaman generador Que realmente es el alternador Como se suele llamar siempre Bien, tenemos esta mangueta Fijación ¿Se llama mangueta? No sé si se llama mangueta Sí, sí, son manguetas Esto de aquí es el generador de chispa Vale, la placa Polea No hay pieza disponible Perfecto Tuvo de escape Dime que tenemos las correas Las tenemos Vale, pues para el motor Vamos a tener que comprar A ver si puedo ir ahí Ahí estamos Este de aquí ¿Le tenemos? Le tenemos Necesitamos Un tubo de filtro de aire Espera, espera, espera Porque el tanque que estamos reparando ahora ¿Qué tanque es? Era Hostia Vale, ya sé dónde verlo Ya sé dónde verlo Vale, lo podemos ver en la orden PZKP FW 3 Terminado en J Terminado en J Terminado en J Aquí le tenemos Este es Y necesitamos La Buah, se me ha ido el nombre de la pieza A ver si la veo Espera, ahora si salgo de aquí Se debería quedar guardado Creo recordar Tuvo del filtro del aire No, no se queda guardado Qué mal Tuvo del filtro del aire Lo tenemos que comprar No, no, no Dos no Quiero uno Uno No, no No te emociones Comprar nuevo tanque Comprar planos del tanque Comprobación Comprar Eh Nuevo, supongo Gasto Eh Ah, no Pero esto es para comprar un tanque nuevo ¿Qué dices? No, no Yo no quiero comprar un tanque nuevo Yo quiero comprar esa pieza Eso sí Eso sí Hostia Esto no me va a salir rentable Eh Pero nada rentable No, no, no Para desmontar No Montaje Ya os digo Que no me va a salir No hay pieza Y esto se llama Blindaje del motor Me va a salir súper Pero súper caro Este tanque Vale Voy a revisar de que sea este modelo El J Vale Me había equivocado de modelo 500 Buah Me arruino, tío No sé si habrá un desguace o algo Para ir a buscar piezas Más económicas Pero Flipalo, eh Vale Esto sí Con los 6 tornillos Esto sí Bien El motor Creo Ahí abajo No, está puesto Está puesto Vale Estado del motor Eh 91% Quiere decir que hay alguna pieza Mira, ahí Vale Otra que no tenemos El filtro de aire Madre mía, chaval Me arruino Os lo digo yo Me arruino A ver Pero que Que vas a hacer Si lo tienes que montar Bien Pues eso ya está Sigo diciendo No tengo un banco De reparación De piezas Que yo sepa Voy a Voy a revisar aquí El museo Te permite Las piezas Criadas Obtenida Un aumento De un 25% Va a ser este de aquí No le puedo No lo puedo fijar Porque tengo que desbloquear Primero este Pero este de aquí Os garantizo Que es el banco de trabajo Tiene que ser esto Esto tiene que ser El banco de trabajo Claro Es que sin el banco de trabajo Esto es Una ruina Tío Una ruina Es que te arruinas Bien Vamos a poner los soportes A ver Los llamo soportes Del guardabarros Creo que se llama Si no me equivoco Bien Vamos a montar esto De aquí Suspensión Por cierto Voy a quitar esto A ver si puedo quitar Este Ah no No lo puedo quitar Que es la imprimación Pensé que estaba en un modo De ver el tanque De color rojo No 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 Tranquilos Tranquilos Que son paranoias mías Vale Pues esto así No sé si voy a terminar Hoy el tanque Pero por lo menos Le vamos a dejar Ahí Ahí Medio Medio Bien Esta de aquí La ponemos Bien La suspensión Pues ya os digo Me lo habéis pedido Muchísimo el juego Y Yo tenía ganas De jugarle Pero dije Lo voy a dejar un poco Más para Más adelante Digo porque No sé si os gustará No os gustará O O Por el tema militar Es por el tema militar No es Por nada más No es A ver El tema de coches Yo sé que os va a gustar Porque a todo el mundo Le suele gustar coches Motos y todo eso Pero ya cuando te metes Así en tema militar Dices No sé yo Si va a llegar a gustar O O O no Realmente Bien Ponemos estas Otra cosa No sé si todo esto Que estoy poniendo Lo tengo que Meter la imprimación No tengo ni idea Vale No tenemos pieza Nos falta una pieza allí Perfecto Esto aquí A ver El problema que tiene Es que se tarda mucho En hacer una reparación Desde mi punto de vista Cadenas No tenía Así que Lo vamos a flipar Voy a tener que pedir Hasta un crédito Para poder reparar Este Este vehículo Cuatro Y cinco A ver si tenemos allí Vale A ver si puedo ir allí Directamente Me gustaría montar La torreta Vale Necesito un vástago A ver ¿Por qué no te has puesto? Mira Sale directamente ahí No tengo dinero Lo sabía Tío Vale El porcentaje No es muy caro Voy a pedirle 50.000 Porque tampoco Devolvemos Demasiado Vamos a pedir eso 50.000 Pero ¿Por qué no se pone El acento Tío? Ahí No entiendo Por qué no se pone Vale Pues esto por aquí Y continuamos Este montaje Es que me estoy temiendo Que las cadenas También las tengo que comprar Exactamente Me lo estaba temiendo Vale Vamos a hacer así Que parece que se ha bugueado Ahora Pues sí Se había quedado un poquito Ahí Bugueado Bien Ponemos esto de aquí Esto de aquí Por cierto Ahora que acabo de ver Una cosa ahí Esperad que voy a mirar Una cosa Esto de aquí ¿Se puede pillar o no? La manivela No Porque es que he visto aquí Que al poner esto Ponía manivela Digo A ver si va a ser Para arrancar el motor Que se arranca Estilo antiguo Ahí Sin motor de arranque A ver Necesito La pistola de imprimación A ver si esto Lo tenemos que dar No Vale La imprimación Solamente es para la base Oh Espera Espera Cintura finalizado Rueda Tensor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No empecemos como en el de hermano Proder Que tiraba la pistola por todos los sitios Vale Esto así Bien Eh Continuamos Con la Con el tema del montaje Voy a ir a la torreta Bueno Espera La torreta no El interior El interior Primero Hay que montar un montón de cosas A ver El suelo Flipalo Todo lo que tenemos que poner Vale Nos ponemos aquí Para ver un poquito mejor Porque si no No vemos nada Estoy hoy un poquito Con la nariz Taponada Estoy viendo Vamos a poner esto por aquí Vale Las puertas Claro Esto una vez terminado Queda Muy chulo Vale Eso es exterior Esto si puede ser Desde aquí Bueno Desde la parte exterior La Placa frontal No se si esa se Tiene que ser por la otra parte Por aquí Vale Eso tiene que ser Desde Desde el exterior Bien Veamos a ver El visor La escotilla Creo que el interior Está Montado Eso de ahí Ah no Eso no se podía quitar Vale Esto así No se podía quitar Pero Me está dando Una Impresión Tío La escalera Esta Que te caes No Yo creo que esto Lo he probado Antes Ah no 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 lo había probado Joder Que manía Con soltarlo Al suelo Tío Vale Pues esto fuera Ahora necesito La otra Seguramente Aquí si No Ay la leche Pues 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 Creo que eso estará A ver Para ver el estado Está en verde A ver si puedo entrar aquí Bugueando un poquito Por el metal Parece que todo está En buen estado No veo ninguna pieza Que esté en naranja Ni Ni en nada En ningún Ningún color Que me llame la atención Vale Pues Continuamos con el Tema del montaje Esto de aquí Una trampilla El eje de transmisión El protector Ya os digo Llevamos 20 minutos Y no hemos hecho Ni la mitad Es que es flipante Lo que queda Bien Esto por aquí Ponemos esa No la tenemos Que mal Vale Ponemos El tema De las orugas Guau 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 Nos faltan Muchas piezas A ver Escape de aire Venga Vamos a comprar esta Escape de aire Pues ya os digo Espero que os guste Que os guste Bastante Esta serie Porque en plan De mecánica Si es diferente Mira que Con el tema De los aviones Dije Mira Vamos a ver Otro tipo De motores O Otro tipo De De sistema De mecánica Y Y está muy bien El único problema Es que está En En alfa No No está terminado El juego Bueno Y si en un año No han terminado Mucho Porque realmente No han terminado Ni el 30% No sé yo No sé yo Si lo terminarán Vale Esto lo vamos a dejar Así por ahora Necesitaba No Esto lo tenemos Voy a comprar Las cadenas A ver Aquí Podemos poner Ya el motor Porque el motor Si que le podemos Poner ya dentro A ver Vale Me ha saltado Ahí otro Otro logro Esto lo podemos Poner aquí El soporte De las baterías Una Dos El radiador Esto de aquí No lo tenemos El depósito Si El tapón También Vale Esto de aquí Si lo tenemos Que tener Eso Ahí Bien Tiene un poco De óxido Tiene un poco De óxido Tío ¿Por qué Motivo? Se supone Que todas Las piezas Que estoy Montando Están En Al Cien Por cien Vale Hay un pequeño Problema Y no es como En Car Mechanic Que sabemos Eh El estado De De las piezas Vale Las reparaciones Necesarias Amigo Espérate A lo mejor No tenía que haber Reparado todo Y estoy Y estoy Gastando dinero Más de la cuenta No Si Necesita Muchos Muchas Cosas Menos mal Que no le he dado aquí Si no la lío Parda Vale ¿Dónde está El inventario? Yo quiero ir Al inventario Se supone Que todas Las piezas Están Al cien Por cien De estado Si Están Al cien Por cien Esta es La pieza Que acabo De quitar Vale Volvemos Al modo Montaje Veamos A ver Vale Esto se llama Partición Vamos Vamos allá También he visto Algo que ponía La varilla Del aceite Pero no lo veo Así que no sé Vale Protector Del motor Yo creo que este tanque Es un timo Ya os lo digo Me voy a gastar Una barbaridad De dinero Para Para reparar Tres cosas Vale Esto no lo tenemos Me estoy gastando Una barbaridad Para reparar Tres cosillas Me voy a ir A trabajar Con el tema De la torreta A ver Esto de aquí Pone que el óxido Eliminado Es del 84% A lo mejor A esa pieza Que está un poco Osidada Le tenía que dar Un poco De No creo Porque ya me la han devuelto Al 100% No puede ser Que esté al 84% El óxido Eliminado Hemos sido Eliminado 84% Pero No sé No caigo Ahora mismo Bien Pues esto por aquí No tenemos más Necesitamos dos brazos Venga Luego ya voy haciendo la compra Eh El tema del óxido Tío A ver Ah Ahí Yo he visto que ahí Hay un poco de óxido Pero no se puede reparar Es así Y luego ya Otro sitio con óxido Pues sería aquí Pero Estado de la caja De cambios 75% ¿Cómo que está el 70%? Si no me dejaba desmontarla Tío No me dejaba desmontar La caja de cambios Eh Voy a echar un vistazo No porque esto es para sacar El tema del motor Soporte de motor Soporte de motor Aquí no No sé Supongo que aquí A lo mejor Sea el banco de trabajo Para reparar piezas O algo Pero Claro Todavía no lo tengo desbloqueado Venga Vamos con la torreta Eh Uff Pues hay un montón de piezas Bien Empezamos por aquí Rapidito A ver Una cosa buena Es que le han dado Que puedes ir un poco rápido No tienes por qué ir despacio Vale Estoy bien por ahí Ya os digo Son muchas Muchas piezas El mantelete Del cañón No me deja Ósido Eliminación Ah vale Eliminación del ósido En un 85% Pues No sé si he quitado Ósido De algún sitio O simplemente Según voy montando Lo que son piezas Se va poniendo De que ya no tiene el ósido A ver Por aquí Vale Esa no la tenemos El visor Sí Una trampilla Derecha Vale Perfecto Salimos de aquí Y quiero entrar Por aquí Eso no lo tenemos El asiento El asiento Tampoco El asiento tampoco Buah Flipalo eh Es que son Muchas Muchas Piezas A ver Hay una pieza Que sí Que puedo montar Si llego Ahí Y ahora sería El volante El volante Y el asiento Del artillero Vale Lo tenemos ahí El volante No me lo he comprado Bien Bien Esto aquí Y aquí Esto que es Eh Dispositivo de contacto De rotación Madre mía Madre mía Chaval Tiene más piezas Que un Ferrari Que un Lamborghini Vamos allá Vale Esto puesto Lo que quiere decir Que esto estaría Completo A ver Si no tengo Que montar Nada Aquí Eso de ahí Justamente aquí Vale No tenemos la pieza Y eso es Engranaje Vamos a ver Vale Pues eso lo tenemos El suelo Es que yo os digo Eh Montar todas las piezas Es complicadísimo Porque estoy viendo Una pieza Ahí ¿Veis? Lo he visto de chiripa Ahora sale otra ahí El pedal Bien Tenemos las dos palancas Tres palancas El pedal Y creo que ya está Tío No hay que meterle más aquí Vamos a poner la torreta Que para poner la torreta Aquí Perfecto Bueno Esto ya Ya empieza a pintar Bien Ya empieza a pintar Bastante bien Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Son 34 minutos Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos en el próximo episodio A ver si consigo finalizar Y pintar El tema del tanque En este caso Eh Le hemos dejado Creo recordar Podríamos ver Aquí el estado Bien Aquí está Estado del tanque 75% Estado de la reparación Del tanque 75% Pintura 74% La torreta Está al 100% Claro Es difícil que se te olvide algo Porque te va cantando Lo que es decir Cada zona Como está Estado del interior De la torreta 78% Quiere decir Que nos faltan Piezas de poner Justamente aquí A ver el motor Que nos falta La varilla Del aceite Vale Pues mira Vamos a hacer esto Para dejar el motor Al 100% Que como ya os dije Había algo La varilla Es aquí La quitamos Para montar O desmontar Este El módulo Matriz Sobre un soporte Vale Hay que sacar El motor Otra vez Vale Pues ahora sí Ahora lo podremos quitar Bien Quitamos la varilla Vamos un momentito Al Al inventario Al inventario A ver un momentito Oye Y porque ahora no me deja Entrar en el inventario Organizador Repuestos No Lol ¿Por qué no me deja Entrar? A ver Voy a tener que Entrar desde aquí Hay una tecla Que le da Si directamente Se ¿Cómo se llama? Directamente Pues Te sale el inventario Pero No sé por qué no ha funcionado Subcontratación De reparación Venta seleccionada Reciclaje Seleccionar todo Vale Vamos a hacer esto Que lo necesito Y lo necesito para allá 45 segundos Pues nada Esperamos esos 45 segundos Montamos el tema De la varilla Metemos el motor Y dejamos la zona del motor Finalizada al 100% Por lo menos La torreta Y el motor Lo tenemos Vale Echemos un vistacillo A ver cómo va 60 71 Claro Nos quedan de montar Un montón de piezas Todavía Pero ya no hay tantas Ya no hay tantas Las que tengo aquí Son 30 piezas 30 A ver Son 10 20 30 31 31 piezas 31 piezas No está Nada mal A ver Esto ya tiene que estar ¿Por qué ahora no me dejas? A ver Me restauro Me he tenido que Que ir directamente a Como si me hubiese quedado bugueado Vamos a decir Vale Ahí estamos Y ahora sí Ahora me debería dejar Ahora sí Entramos aquí Ponemos la varilla del aceite Y el motor Al tanque Y ahora echamos un vistazo Que esto era Justamente Si no recuerdo mal Claro Ya se ha vuelto a quedar otra vez Como bugueado A ver si Separándome Como pasaba en el Lol Es como si me quedara Metido en el Modo de De montaje Vale Ahora A ver Ahora Ahora Aquí Ostri tío A ver Opciones del test de conducción Uh Le podemos probar Modo examen Mover el tanque Podemos mover Ah vale Le podemos mover A la sala de pintura Al patio O al aparcamiento Vale Lo que me interesa Directamente Al cien por cien Y al cien por cien La torreta interior Me pone aquí Que falta El reposapiére del comandante La óptica de tiro Sujeción de Óptica de tiro Bueno pues Estas cosas son las que Tenemos que ir Ir solucionando Así que chicos Ahora sí que sí Finalizo aquí el episodio Que si no Me enrollo Y se va muy largo Si os ha gustado Botad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós